Pero también canta. Y eso vamos a hacer ahora un poquito de reproducción. ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? De Petra pican, pican pedra minuda. Pican, pican y temagen. ¿Dónde explotó la cuestión? La, 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 la. ¡Lai, lai, lai! ¡Os canten los pan, se van a ser para la santa liberata! ¡Te van los petos, vendeos, de monedillas de plata! ¡Te van los petos, vendeos, de monedillas de plata! ¡Os canten los pan, se van a ser para la santa liberata! ¡Os canteros de ponte bella, pican, pican, per la miura! ¡Pican, pican, vende las llevas, entre esos otros pican a su joven! ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Li, lai, 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 lai... ¡Un aplauso de nuestros amigos, los autores de Galicia con su linda música! ¡Gracias a todos por hoy en el año pasado! ¡Gracias a todos!